Bueno, yo lo que le quiero pedir a quien me entreviste y al fiscal es que no les tiemblen la mano, que de verdad vayan al fondo. Yo creo que ya en el país estamos cansados de que solo se habla, solo se dice y nada al fondo. Ojalá que no vaya a ser el principio del fin en decir ya entrevisté al expresidente, entrevisté a Niemas y aquí no ha pasado nada. El expresidente del COEN, Antonio Salaverría, fue claro y contundente sobre este caso de los 10 millones de dólares que habría desviado el exmandatario salvadoreño Francisco Flores. Nunca ingresaron al partido, asegura, y debe investigarse los movimientos bancarios de Flores para determinar qué pasó con esa millonaria cantidad. En mi administración jamás han entrado dineros de países amigos, mucho menos de que Paco Flores me entregó o le entregó al tesorero de Arenas. Creo que a quien le toca y le toca dar las explicaciones, porque creo que aquí estamos o enfrente de un peculado o enfrente de una malversación, es a Paco Flores. Lo peculiar del caso es por qué se llamó en privado al expresidente Flores. No me imaginé que iba a tener tanta prensa, pero creo que es bueno establecer la diferencia de cómo vino el señor Flores aquí, que fue todo un misterio, que no anunciaron a la prensa, y aquí yo estoy hablando con el país y con ustedes. O sea, primero el fiscal anuncia públicamente, contrario a lo que hizo con Paco Flores, que fue todo un misterio, él anuncia en la mañana que me va a convocar y dice mañana. Bueno, yo creo que también merezco respeto en que soy hombre ocupado. Pero la situación no para ahí. El cafetalero y expresidente del partido de derecha confirmó que demandará al exmandatario Francisco Flores, pero lo hará después de las elecciones. Yo con Paco Flores, cuando termine el día de la elección, tendré que ejercer algunas instancias jurídicas contra él. No lo quiero hacer ahorita por razones del periodo electoral y no quiero que afecte a mi partido de derecha. Lo cierto es que hay tela que cortar, agregó Salaberría, y nos explica cómo el expresidente Francisco Flores, Flores puede estar asesorando campañas cuando debería estar aclarando qué pasó con esos 10 millones de dólares, sobre todo cuando existen contundentes pruebas que lo vinculan a esas irregularidades. Es contundente, es contundente donde dice clarísimo que venía para la Fundación Libertad y Progreso. Para eso, ojalá así sea, aunque he visto en las noticias que no es así, he visto las declaraciones que han dado los funcionarios, ojalá que así sea porque todos fondos se tienen que liquidar, o sea, se tienen que liquidar al centavo. Y eso es lo que creo que todos, el país entero está esperando. El reto está del lado de la Fiscalía, y el expresidente del Cohena hizo un llamado al Fiscal General para que ponga todo sobre la mesa. Recordarle a Luisito la conversación que tuve con él, donde tocamos este tema. Pero adicionalmente le quisiera recomendar, como ex banquero que fui, que debería de invertir el Estado en contratar firmas especializadas que existen para que le den el seguimiento internacional a donde están esos 10 millones de dólares. Repito, el fiscal, la Fiscalía debe de contratar una firma especializada, que existen en el mundo muchísimas, que invierta 50, 100 mil dólares, y recuperamos 9 millones 900 mil dólares, que tanto el país lo necesita. Esto parece ser la punta del iceberg, en un momento en que salen a la luz sendas irregularidades cometidas durante administraciones pasadas. De hecho, varios exfuncionarios están siendo investigados, y otros, como el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, están prófugos de la justicia y con difusión roja de la Policía Internacional.